Ahora, la derivada de esto sería, derivada de esto, que es 1 partido 2 raíz de x, por esto sin derivar, menos, esto sin derivar, por la derivada de raíz cúbica de x, que no sé lo que es. No sé lo que es, sería 1 tercio por x elevado a menos 2 tercios, 1 partido 3, por x, raíz cúbica de x cuadrada, ya, cuando llego a este punto, ya me estoy preguntando por qué lo estoy haciendo así, pudiéndolo hacer de otra manera. Esto es infernal, ¿qué hago ahí? Ahora tengo que hacer lo mismo, pero 7 veces para simplificar esto y para simplificar esto. Me niego. Me niego.